hola amigos qué tal están es un placer saludarles desde tegusigalpa bienvenidos al podcast de álex espinal hoy queremos echar un vistazo a la situación que se está registrando este día en en ucrania y la crisis que se vive tras la guerra desatada por rusia esta invasión que ha sido condenada por muchos países del mundo hoy queremos pues informarles a ustedes sobre lo que está aconteciendo ahora ahora ahí en rusia rusia ha bloqueado el acuerdo en la conferencia sobre no proliferación nuclear es uno de los acontecimientos nuevos sobre esta crisis ucrania también ha enviado 44 barcos con un millón de toneladas de grano a 15 países imagínense ucrania enviando grano en medio de la crisis pero a qué a qué se atiene ucrania estar enviando el producto a otros países del mundo ya le vamos a contar el contexto de esta noticia y en torno a esta preocupación por la planta de zaporilla celeste y ha emplazado hoy a la a el organismo internacional de energía atómica les pide que lo antes posible que lleguen lo antes posible porque la situación es tensa allí en la planta nuclear imagínense ustedes una situación bélica allí en la planta nuclear se sería una tragedia una catástrofe la que se estaría registrando igualmente celeste y ha avisado que la situación en zaporilla es muy peligrosa es muy peligrosa es muy peligrosa según lo que da a conocer celensky y ha muerto un estadounidense allí en ucrania verdad imagínense cuántas cosas suceden allí en ucrania tras esta situación el presidente ucraniano volodymyr celensky a bueno dice que el mundo ha evitado por poco una catástrofe radioactiva tras el corte de electricidad de la central nuclear de ucrania de zaporilla debido a los bombardeos rusos en la zona acusaciones que moscú pues a última hora ha negado rotundamente pero volodymyr celensky ha afirmado que los bombardeos de las últimas horas han provocado incendios en los pozos de cenizas de una central de carbón que está ahí muy cerca de zaporilla y eso provocó pues que el complejo de reactores fuera desconectado de la red eléctrica pero aparentemente ya está reconectada y ha vuelto a la normalidad luego de los incendios que se han producido ahí en las proximidades en las inmediaciones de zaporilla y pues según un funcionario ruso la culpa la tiene ucrania bueno en la guerra se da todo tipo de cosas verdad unos la verdad es relativa la verdad es relativa porque ambos se responsabilizan de situaciones que pueden ser peligrosas para las poblaciones que están ahí cercanas que imagínense ustedes una situación nuclear ahí sería desastroso los generadores de diésel de reserva garantizaron el suministro de energía vital para los sistemas de refrigeración y seguridad de la central y eso es lo que dijo celensky alabando a los técnicos que trabajan en la central bajo la mirada de los militares rusos si el personal de nuestra central no hubiera reaccionado tras el apagón ya nos habríamos visto obligados a superar las consecuencias de un accidente radioactivo eso lo dijo en un discurso rusia ha puesto a ucrania y a todos los europeos en una situación que está a un paso de una catástrofe radiológica en enero a tom empresa ucraniana de energía nuclear explicó en un comunicado que tras el apagón de electricidad se estaba suministrando a la planta con otra línea de alimentación desde el sistema eléctrico de ucrania mientras se trabaja para restablecer la reconexión a la red de los dos reactores en funcionamiento de la planta vladimir rogo un funcionario designado por rusia allí en la ciudad ocupada de en en el joder cercana a la planta ha culpado a las fuerzas armadas de ucrania del incidente diciendo que habían provocado un incendio en un bosque cercano a la planta además que los pueblos locales se quedaron sin electricidad durante varias horas y bueno en el guatón anunció que esta ha sido la primera desconexión completa en la planta en toda su historia en toda su historia tras la invasión de rusia los soldados de putin alcanzaron la central en marzo y la capturaron desde entonces la controlan aunque son técnicos ucranianos los que siguen operando la o sea que están secuestrados digámoslo en otras palabras tras varios ataques cerca de la planta rusia y ucrania se han acusado mutuamente de bombardear el emplazamiento alimentando el temor a una catástrofe nuclear bueno y se han referido las naciones unidas quieren acceder a la planta nuclear y han pedido que se desmilitarice la zona los funcionarios del organismo internacional de energía atómica están muy cerca de poder visitar zaporía según dijo el director general del organismo rafael grossi los expertos nucleares advirtieron del riesgo que se dañen las piscinas de combustible nuclear gastado de la central as o de sus reactores bueno es compleja la situación que se vive allí esperemos que no se vaya a producir una una catástrofe porque de persistir los ataques y de no tener cuidado una falla por mínima que sea ahí puede generarse una una situación terrible una situación que bueno nadie quiere nadie desea que se produjo una catástrofe allí en ucrania porque imagínense ustedes solamente la guerra que se ha producido desde febrero de este año ha ocasionado efectos negativos en todo el planeta el combustible ha encarecido en todo el mundo producto de la situación que se vive allí en ucrania no digamos una catástrofe que se vaya a producir sería desastroso bueno y rusia ha bloqueado un acuerdo en la conferencia sobre no proliferación nuclear rusia bloqueó el viernes un acuerdo en la décima conferencia de revisión del tratado de no proliferación nuclear principalmente por cuestiones vinculadas a su invasión de ucrania y la toma de la central de zaporilla la delegación de moscú fue la única que tomó la palabra en la sesión final para oponerse al último borrador presentado por el presidente de la conferencia el argentino gustavo es la uvinen que el resto de los 191 países firmantes de el tratado de no proliferación estaban dispuestos a aceptar rusia aseguró que de todo el extenso documento sólo tenía problemas con cinco párrafos que consideraba politizados y en medio de esta crisis ucrania ha enviado 44 barcos con un millón de toneladas de grano a 15 países ucrania envió ya 44 barcos con más de un millón de toneladas de grano a 15 países del mundo y tiene 70 solicitudes para cargar con alimentos a otros tantos buques según detalló el presidente de ucrania volodymyr selensky en su habitual discurso nocturno selensky dijo que la meta es alcanzar el volumen de tres millones de toneladas de exportación de mar al mes ya que es extremadamente importante para áfrica asia y europa bueno que curioso esto verdad que un país que está en una crisis tenga esta capacidad de estar enviando grano a otros países pero pero es que la verdad que como haya emigrado todo mundo mucha gente a otros países de europa la producción ha quedado botada así que ellos están para que no se echa a perder suponemos que pues hay que enviarla a otros países y bueno imaginamos que esto no es regalado verdad imaginamos que esto tiene que ser pagado porque igualmente un país en guerra necesita recursos bueno gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en el podcast de álex espinal bueno nos preocupa esta situación porque una situación bélica no es para menos vamos a retirarnos por hoy les agradecemos haber estado con nosotros en esta actualización de lo que que sucede en ucrania a esta hora del día es triste ver como esta situación antes que encontrarse la salida se complica verdad quisiéramos todos que esta situación termine y bueno miren ustedes una misión de la organización internacional de energía atómica busca visitar la planta de zaporilla en medio de las preocupaciones se espera que una misión de la agencia internacional de energía atómica de la onu visite la planta de energía nuclear de zaporilla la próxima semana después de que se desconectó temporalmente y se informaron más bombardeos en el área durante esta noche del viernes los funcionarios ucranianos han informado sobre estas acciones los daños causados por el incendio en una línea de transmisión en la planta nuclear más grande de europa provocaron un apagón en toda la región el jueves y aumentaron los temores de una catástrofe de un país que aún sufre el desastre de chernovil en 1986 lana cercal asesora del ministro de energía de ucrania dijo a los medios ucranianos el jueves que se están resolviendo los problemas logísticos para que el equipo de la oia vaya a la planta de zaporilla que ha sido ocupada por fuerzas rusas y dirigida por trabajadores ucranianos miren ustedes y citigroup cerrará operaciones en rusia el citigroup cerrará sus operaciones de banca de consumo y préstamos comerciales en rusia después de meses de buscar un comprador con rusia cada vez más aislada del mundo financiero occidental citigroup dijo en la primavera de 2021 que planeaba salir de rusia mucho antes de que invadiera ucrania y desencadenara sanciones masivas la invasión hizo casi imposible la venta si bien ningún banco estadounidense importante tenía una presencia sustancial en rusia citigroup se encontraba entre los más grandes la compañía dijo que todavía tenía 8.400 millones de dólares en exposición de activos rusos que es inferior a los 9.800 millones a fines del 2021 con aproximadamente 2.300 empleados en el país bueno miren ustedes vladimir putin ha ordenado al ejército ruso aumentar las fuerzas en 137.000 el presidente ruso vladimir putin ordenó al ejército aumentar el tamaño de las fuerzas armadas del país en 137.000 en medio de la acción militar de moscú en ucrania el decreto de putin firmado el jueves no explica si las fuerzas armadas reforzarán sus filas reclutando una mayor cantidad de reclutas aumentando la cantidad de soldados voluntarios o usando una combinación de ambos el kremlin dijo que solo los soldados voluntarios contratados participan en lo que llama la operación militar especial en ucrania rechazando las afirmaciones de que estaba considerando una movilización amplia el decreto de putin busca elevar el número de efectivos a 1.150.628 militares miren ustedes terrible verdad lo que pasa mientras aumenta el número de muertos solamente en el día de la independencia en ucrania fallecieron 25 soldados a su jefe de la oficina presidencial de ucrania informó que entre las víctimas se encuentra un niño de 11 años encontrado bajo los escombros de una casa y un niño de 6 años murió en un incendio automovilístico cerca de una estación de tren que recibió un impacto directo el ataque letal del miércoles tuvo lugar en chaplain una ciudad de unos 3.3 mil 500 habitantes en la región central de ahí de nipropetrov bueno son nombres rusos bueno muchas gracias esto es todo en nuestro podcast les invitamos a estar pendiente de nuestras emisiones verdad y por favor compartir con sus amigos gracias pásenla bien hasta pronto un saludo es de Tegucigalpa Gracias por ver el video.